En esta esquina tenemos la selección de Colombia con una Copa América y su estrella, James Rodríguez. Y en esta esquina ganadora, la selección argentina, tres veces campeona de la Copa Mundial y 15 Copas de América en su haber liderado por su capitán Lionel Messi. ¡Eso mis amores! Llega la gran final de la Copa América, solo uno de ellos quedará como campeón. Este domingo a las 6 y media, ahora en este 5 y media hora del centro, 13 y 30 horas del Pacífico, solamente por aquí por Univisión y QDN. ¡Golosia! ¡Golosia! Hoy en Siéntese Quien Pueda. Yo como buena rusa mexicana no me rajo y aquí vamos a estar. Siempre sí, Irina Baeba calla bocas y se queda en Aventurera con el apoyo de todos sus compañeros. Mira, lo que sea en la vida, obviamente lo vamos a apoyar, pero ojalá que ahorita se dedique a estudiar y a vivir. Verán por qué Maribel Guardia no quiere que su nieto se dedique a la farándula, pero ¿qué opina su madre Imelda? Ya les contamos. Ya después de un tiempo, pues ya no encontraba yo qué más, qué más. Ivy Queen, la caballota, se sienta con Jorge Bernal y le habla claro sobre su separación. Además, Rosy Rivera le hace la competencia a su sobrina Chiquis. Tenemos noticias de Ángel Aguilar y Nodal y una triste pérdida conmueve a la familia de Juan Gabriel. Pero eso no es todo. La fiebre del fútbol abre debate sobre por qué los hombres ganan más dinero que las mujeres en el deporte. Y en exclusiva, Kimberly Flores nos presenta su nueva joya de 24 quilates. Prepárense, es viernes y enciéndese quien pueda, lo sabemos. ¡Señores, bienvenidos! Esto es... ¡Sí, que se que pueda! Además de que estamos de fiesta número uno porque es viernes. Sí, así es, así es. Pero se siente, Jorjito, la diversión y la alegría porque ya es este domingo la gran final de la Copa América. Así es, así es. Estamos con... ¡Ah, Lucho! ¡No te logramos, feliz! Estamos celebrando la Copa América y Lucho se tomó una copa de vino antes del programa. Bueno, señores, mira, vamos a empezar rápidamente con la información que tenemos en el día de hoy porque tenemos un show cargado. Así es, fíjate que a principios de la semana le dijimos que el miércoles o el jueves, Juan Osorio, el productor de la polémica obra teatral aventurera, pues se iba a dirigir al público. Y ahí nos tenía esperando quién sería la nueva aventurera y con lo que nos salió. Así es, finalmente, señores, esta conferencia de prensa tuvo lugar ayer. Una conferencia en las que hubo, pues, muchas sorpresas. Alex. Durante estos meses, los titulares han sido demoledores. Hablan del gran fracaso de Aventurera. Dicen que Irina Baeva no sale de cantar, no sabe bailar, que no llenan el aforo del teatro. Y aún así, atentos, ayer en rueda de prensa, Juan Osorio confirmó lo que un servidor, recuerden, les dijo a ustedes hace ya cinco días en primicia. El lunes les dije que me había confirmado la gente de Irina Baeva que iba a continuar al frente de Aventurera. Bueno, pues, dicho y hecho, ayer Juan Osorio confirmó esta noticia. Agárrense de la silla porque Irina Baeva se queda. Yo había tomado una decisión por todas las críticas, pero lo que más gusto me dio y con la experiencia que me quedo es la unión que hay en esta empresa, en esta compañía. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, pero parece que las demoledoras críticas para muchos innecesarias y fuera de lugar no han amedrentado al productor Juan Osorio para sustituir a la protagonista Irina Baeva de su proyecto teatral. Todos nos unimos y en este barco no se hunde. Se mantiene a flote con Irina. Irina ha aguantado, ha tenido la fortaleza de las críticas, de los ataques. Pero yo nunca la he visto dudar en su baile, en su trabajo. Es un agente profesional. Yo no sé qué pase, pero por encima de un negocio, de una obra de teatro, está la calidad humana. Yo confié desde el principio en Irina. Irina se ha partido el alma y para mí, ella merece estar en este proyecto. Los demás compañeros del elenco, Emanuel Palomares, Daniel Elvitar y Olga Brinskin, salieron en defensa de la actriz para hacerle cambiar de opinión a Osorio. Creo que ha sido un ataque desmedido de la gran mayoría de las personas que ni siquiera han venido a ver la obra de teatro. Desde la primera vez vi el potencial que tiene como mujer, como artista, como vedette, y por eso la bauticé yo, atreviéndome con esa autoridad de 50 años de traductoria, de bautizarla como la nueva vedette de México. Fue título que me dio a mí Silvia Pinal. Ciertamente confirmamos lo que dice aquí nuestro productor, nuestro líder en este barco, que claro que estamos para apoyar a todo el talento, a Irina y a todos nosotros, esto se ha hecho con el corazón para el público. Irina tiene mucho que agradecer, asegura que está en terapia tras las fuertes críticas que ha recibido, pero se compromete a dar el 100% para convencer al público. Gracias, Juan, de verdad, por la confianza, te lo dije desde el día uno. Más allá de las críticas, aquí hemos estado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, estamos ensayando, estamos preparándonos, estamos tomando las opiniones también de la gente con mucha humildad y con mucho respeto, viendo también qué de todo eso nos puede estar sirviendo para que nosotros podamos mejorar. Por más que me duela, solamente lo voy a tomar como motivación y aquí vamos a seguir. Yo como buena rusa mexicana no me rajo y aquí vamos a estar los viernes y los sábados y siempre vamos a presentar el mejor espectáculo que podamos en el momento en el que estemos. La pregunta es evidente, acierta el productor Juan Osorio en dejar a la actriz ruso-mexicana al frente de la gran obra por excelencia de la cultura teatral mexicana, Aventurera. ¡Ay, ay, ay! Muy buena noticia. ¿Qué es lo que diría Juan Osorio? Porque el señor es muy inteligente. Oye, y antes de que lo diga Juan Osorio, el lunes se los dijimos a ustedes, Irina iba a continuar al frente de Aventurera y finalmente se confirmó. Bueno, les voy a contar algo que está pasando, porque yo creo que a Juan Osorio no le quedaba de otra más que continuar apoyando a Irina Baeba, hubiese quedado fatal como profesional. ¿Cómo que no le quedaba de otra? Hubiese quedado fatal poniendo en la calle a Irina Baeba. Sin embargo, acabo de hablar con un periodista, no voy a decirles el nombre de Ciudad de México, muy importante que me acaba de decir. Esta decisión, cuidado, es peligrosa. Es peligrosa porque no creemos que esto vaya a remontar y esto podría ser un fracaso económico para el productor de Aventurera. Vamos a ver qué ocurre durante los próximos meses. En cualquier caso, les voy a decir una cosa. A mí me encanta, aplaudo a Irina Baeba. Todo lo que ha conseguido ella siendo rusa, no hablaba mexicano, en tan poco tiempo, al final ser una protagonista de telenovelas es alucinante y hay que aplaudirla y hay que apoyarla como mujer y como persona que al final ama la cultura mexicana. Otra cosa, por cierto, Gabriel Soto no ha dicho nada, que por ahí está diciendo la prensa que Gabriel Soto borró las fotografías en sus redes sociales con Irina Baeba. Esto querría decir que realmente ya no está. Mira, yo, señores, yo no sé si Alex está a favor o en contra de Irina, pero señor, señor director, acérquese un poquito con esta cámara. ¡Envidiosas! ¡Envidiosas! Dejen tranquila a Irina, que es Aventurera y punto. Y ustedes no. Escúchanme algo, yo que sé de redes sociales, porque sí lo sé, eso no soy nada modesta con eso, te voy a decir algo. Juan Osorio es el rey del marketing. ¡Ting! Él acaba de jugar con nosotros con que van a ver a una nueva aventurera. Claro, uno se reinventa todo el tiempo y uno es una nueva todos los días. Irina Baeba, Irina Baeba, mi reina preciosa, que se te... Mira, échate mantequilla, para los que no coman mantequilla ni siquiera te vean, porque lo está haciendo divino. Es el rey del marketing, pero ojalá que vaya más audiencia que lo que fueron de prensa. Señores, 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 ¿de qué obra estamos hablando? A mí, yo me muero la risa, me encantan las investigaciones que están haciendo ustedes y los statements que están diciendo, estamos hablando de la obra musical más famosa de México por los más de 25 años, señores. Y desde la primera aventurera, que fue Edith González, pasando por Itaticantoral, por Susana González, hasta por Niurka Marcos, que dice que ella sí baila, Maribel Guardia, a todas, sin excepción, las han criticado. Señores, este es un musical donde su protagonista debe ser bailarina y el 95% de la obra tiene que estar bailando. Entonces, él les critica por no ser bailarina. Señores, Alex Rodríguez dijo algo que es muy cierto, la disciplina y la constancia que ha tenido Irina Baeba la ha llevado no solamente a ser una mujer de Rusia que ha mimetizado los ritmos caribeños, ha hablado correctamente español con acento mexicano y nos decía, Emanuel Palomares, coestrella de aventurera, que estuvo aquí esta semana, que algo que tenía que admirarle Irina Baeba era precisamente que ellos se conocieron en las clases de acento y cómo ella cada segundo quiso, quiso de una u otra. Mírame, Lucho, mírame. Mírame, Lucho, porque te quiero decir algo muy importante. Lo que dijo Irina Baeba el día de ayer, hace unas horas nada más, en su cuenta de Instagram, porque si algo hace ella es ser sumamente inteligente para sus respuestas, precisa, apropiada, elocuente, se ve que nada la mueve, se ve que está muy enfocada también en lo suyo, pero el día de ayer, señores, hace unas horas nada más, puso en sus redes sociales una historia en inglés, que yo les voy a traducir porque ya saben que soy bilingüe. Ella dice, no tienes que repararlo todo, no tienes que resolver todo, puedes encontrar paz y crecer aun cuando las cosas están cambiando. Mira, todo el mérito para ella como artista, que le ha puesto el pecho a las balas, que ha recibido estas críticas a la altura, porque tener un personaje tan grande te da críticas grandes también, está sumamente expuesta, sin embargo, yo me le saco el sombrero porque ha tenido una muy buena actitud también delante de la prensa. Claro que ya es. A ver, ¿ustedes creen que yo pueda ser aventurera? ¡Claro que sí! Yo estaba pediéndome la coreografía. Bueno, todas las aventureras las critican porque no saben bailar, puede ser protagonista perfectamente. ¡Ay, chiqui! Pero yo sí bailo bien abandoné la coreografía. Menos mal que la quiere. Bueno, señores, vamos a ver.